Yo sé que te vas Tienes que marchar Y no sé mi amor Si volverás Y perdóname si estoy llorando Es que presiento mi soledad Sin tristeza en mi vida porque eres mi felicidad Piensa en mi Donde tú estés Piensa en mi Yo soy tu amor Pasarán los días y las noches En mi alcoba frente a tu retrato Yo rezaré por ti Porque te vaya bien Y seas feliz mi amor Es el vaivén del amor Mi menina Si a tu corazón Llega un nuevo amor Lo comprenderé La vida es así Pero recuerda que en la vista se espera Quien suspira y llora por ti Quien se entrega sin pedirte nada Así soy feliz Piensa en mi Donde tú estés Piensa en mi Yo soy tu amor Si me pides Salte de marcharte Que me quede Que aquí estaré siempre Sabes que sí Mi amor Por siempre te amaré Y te querré Mi amor Por siempre te amaré Y te querré Mi amor